Música Miércoles, si, fue noche de miércoles en que se celebró en ese 2017 el décimo festival de velas, con una gran gama de actividades que se organizaron esta noche de 1 de noviembre por el primer cuadro de la ciudad y dos de sus principales calles, que a lo largo de 10 años estas calles se han convertido en protagonistas de múltiples expresiones culturales. En esta ocasión se montaron desde temprana hora por lo menos una centena de altares en honor a diferentes personajes como Frida Kahlo, Sor Juana Inés de la Cruz, Don Eduardo Ruiz e incluso se colocaron calaveritas con imágenes del actual presidente municipal, Víctor Manuel Manríquez González y de su señor esposa, la licenciada Gema del Río Ambrís. Hubo expresiones culturales tales como conciertos de música para jóvenes, danzas prehispánicas y montaje de representaciones teatrales, entre otros que son estrictamente regionales. El Parque Nacional Barranca del Cupaticio organizó recorridos nocturnos en los dos últimos fines de semana, previo a la celebración cumbre de la noche de 1 de noviembre y fue en el Parque Lineal de la Camelina donde también se llevaron a cabo recorridos por la noche en donde se montaron diversas expresiones artísticas. Fue el alcalde Víctor Manríquez quien al filo de las 19 horas inició el recorrido desde las plazas principales del centro de la ciudad en donde se inició el encendido de 50.000 velas que en esta ocasión fueron colocadas a lo largo de las calles que comprendieron el recorrido de esta noche. ¡Cadix, Cadix, Calas, Calas! ¡Cadix, Calas! ¡A la luz de arriba! ¡Pum! ¡Cadix, Calas! ¡Pum! 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 ¡Pum!